Canal 6 TV Sano esparcimiento y actividad física buscan realizar vecinos de Villas de Ayotla por lo que piden el apoyo de las autoridades municipales para mejorar las áreas verdes así como colocar más juegos y aparatos de ejercicio a fin de poder aprovechar estos espacios. Pues si vienen niños pero vienen muy poquitos, yo creo porque ya en esas condiciones que está que no lo han arreglado más, ya tiene tiempo que han estado así y yo digo que lo arreglarían un poquito más para que así viniera más gente, más juegos también que le pusieran más atención también aquí porque lo han dejado muy muy solo también, entonces que le pusieran un poco más de atención Ya es bastante tiempo el que lleva así estas instalaciones igual allá había unas resbaladillas, ya no le han puesto atención y pues si, como en otros parques han hecho puesto otros juegos y aparatos de ejercicio pues ojalá le pongan atención en este que nos puedan luchar la mano es mucha basura y pues si se ve mal y pues da mala imagen para es el centro que tenemos aquí Los vecinos también piden incrementar la vigilancia en la zona debido a que los terrenos que colindan con el fraccionamiento Rancho El Carmen pudieran ser utilizados por la delincuencia para esconderse entre los árboles cerca de una zona que es utilizada como paso para los pobladores de esta unidad Esperan que las autoridades atiendan estas peticiones reportó para Canal 6 Edenis Mondragón